Y además conoce la pegada de Tapa y sabe que lo puede poner a dormir con esa mano derecha. Yo creo que está conectando con poder de nuevo Tapa y que está lastimado, Usman. Creo que está lastimado. Piensa que tiene Tapa, porque pega y se lastima, se le golpea. Y sí, ¿no? Pero no es tan fuerte al darle una pierna a Usman. Ahora logra hacer el Rat de Pipe, como le dicen. No es tan fuerte al darle una pierna a Usman. Ahora logra hacer el Rat de Pipe, como le dicen. Y todo. Desde la media. Chao, chao. Para mí te la examen a la vida, que no hacía falta.